Nuestra relación con el dinero Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola. Difícilmente exista situación más engañosa que la que expone nuestra relación con el dinero. La mayoría de nosotros creemos saber cuánto lo amamos o lo odiamos, figurativamente. Pero no sabemos advertir que este sentimiento nuestro, por así decirlo, se encuentra relacionado con qué cantidad del mismo poseemos o carecemos. A veces, también tiene que ver con qué hemos obtenido del mismo, además de posesiones y o bienestar, o qué es lo que pretendemos obtener. Resulta que quien haya interrumpido su relación con un ser querido por desavenencias económicas, quedando un vacío en su corazón, o quien haya sufrido un ataque cardíaco o cualquier otro trastorno grave de su salud como consecuencia de las peripecias económicas vividas, por dar sólo algunos de los tantos ejemplos existentes, suponemos que no manifestará hacia él gran simpatía, aun cuando reconozca su necesidad de poseerlo como un mal necesario. Quien haya padecido profundas penubias económicas, a veces junto a sus familiares, pobreza, hambre, enfermedades, hasta llegar a veces a la muerte por falta de atención médica y o privación de medicamentos, creará probablemente un lazo indestructible con el dinero que colocará a éste en primer lugar en su lista de prioridades con el único objetivo de obtener poder a través de su posesión y evitar carencias futuras. Es también conocida la situación psicológica de alta dependencia al dinero con motivo del mal manejo o manipuleo de sentimientos como el amor, los celos, la envidia y, por supuesto, la codicia entre otros. En todos estos casos, la persona se crea la ilusoria sensación de poder satisfacerse afectivamente a través de su posesión. Aún en los casos en que dichas personas lograran relacionarse con otras que accedieran a vender sus afectos por dinero, esta actitud no dejaría de ser un error, en cuyo contexto ambas personas quedarían convertidas en víctimas de la misma trama. La obtención de dinero no puede nunca configurar una meta en sí mismo, sino ser solo vehículo para la obtención de ciertos objetivos. Pero dichos objetivos, como la adquisición de la casa, el automóvil o la avioneta de nuestros sueños, se descubrirán como metas ilusorias para lograr la felicidad plena, ni bien sean adquiridas. El dinero en sí mismo no posee ningún valor implícito. Se trata de un trozo de papel o moneda a los que, por motivos de comodidad, se les adjudica un determinado valor. Es el intermediario existente entre los objetos de valor, consumo y servicios y nosotros. Es la versión moderna y ágil del antiguo trueque. Colocar la obtención de dinero como una meta en nuestra vida es un error que arrastra errores, creándonos la ilusión de que acumulando cantidades astronómicas del mismo, seremos felices. No precisamos explicar aquí que esto no es cierto. Los resultados están allí fuera, por todas partes, al alcance de todos los que deseen enterarse. Toma la debida distancia del dinero a los efectos de poder atribuirle su verdadero valor. Si no permites que compre tu moral o que adquiera el dominio sobre ti, si logras adjudicarle su verdadero valor como herramienta de pago de todo lo necesario y lo utilizas como elemento de estabilidad material para hacer frente a las necesidades propias y las de los tuyos, lograrás servirte de él y no que él se sirva de ti. No lo utilices para obtener poder. No dejes que engendre en ti el sentimiento de codicia. No le permitas al dinero cambiar quien tú eres y estarás colocándolo exactamente en el lugar que le corresponde. Si has logrado publicar tu amor lo suficiente, sentirás además la necesidad de compartir con el prójimo necesitado una parte de tu dinero que consideres sobrante. Hasta la próxima y gracias. Gracias.